El universo de Dragon Ball es demasiado extenso Y es normal que a lo largo de tres décadas ocurran demasiadas cosas Algunas bastante cómicas, pero otras bastante perturbadoras Y es que en variadas ocasiones dejamos pasar por alto hechos que si bien parecen sencillos e inocentes Cuentan con un trasfondo mucho más oscuro Y es justamente de esos hechos de los que hablaremos el día de hoy Pero bueno, no dilatemos más la introducción En este video analizaremos otros 5 datos perturbadores de Dragon Ball ¿Qué te dejarán pensando? Yo soy gran majo y... Empecemos Número 5 Goku fue... Desde su presentación el protagonista ha sido una persona bastante inocente Siendo listo solamente cuando de pelear se trata Sin embargo en Dragon Ball original pudimos ver como este se casaba con Milk Solamente porque se lo prometió y porque creyó que era algo relacionado con la comida Milk estaba consciente de todo esto y conocía la actitud de Goku La sorpresa viene cuando en los primeros capítulos de Dragon Ball Z podemos ver que estos dos tuvieron un hijo Lo cual nos deja saber claramente que tuvieron sus cositas Y no solamente en esta ocasión ya que también tuvieron a Goten Lo perturbador viene cuando en Dragon Ball Super el propio Goku deja en claro que jamás ha besado a Milk Dato por lo menos curioso ya que como sabemos tienen dos hijos Y ustedes saben muy bien lo que implica Por lo que las probabilidades de que la esposa de nuestro protagonista lo haya engañado para poder tener a sus hijos Es bastante alta Con solo mencionarle que si algún tipo de entrenamiento sería suficiente para haber corrompido a nuestro protagonista Por lo que si Goku el personaje poderoso que siempre vemos frente a nuestras pantallas Pudo haber sido Y ni siquiera se ha dado cuenta Número 4 Trunks creó a Black Goku En la saga de Black ocurre algo bastante interesante de lo cual casi nadie ha hablado Y es que gracias a las acciones de Trunks se crea un bucle temporal que ocasiona todo lo que ocurrió en el futuro Permítanme si los explico Primero Trunks viaja al pasado Gracias a la brecha temporal que deja Black también viaja al pasado Whis reconoce el ki y van al universo 10 en busca de Zamasu Goku insiste en pelear con el aprendiz de Kaioshin Y cuando este lo derrota los ideales de Zamasu se hacen aún más fuertes Pasando de ser solamente pensamientos a acciones Es por eso que Zamasu mata a Gowasu Cambia de cuerpo con Goku Viaja a la línea temporal de Trunks y mata a Gowasu Recluta al Zamasu de esa misma línea temporal y empiezan a aterrorizar toda la humanidad Y es gracias a esto que Trunks viaja al pasado Repitiéndose el ciclo El viaje temporal de Trunks fue la razón por la que toda la saga de Black ocurrió Y este bucle solamente se detuvo gracias a la intervención de un dios de la destrucción Que creó una línea temporal por accidente Que es la línea en la que todas las peleas del futuro ocurren Y modificando la línea original en la que se encontraba Haciendo que Zamasu jamás cambie de cuerpo con Goku Y esa línea alterna que fue creada por Bills La cual originalmente era la línea de tiempo de Trunks Solamente dejó de sufrir cuando Zenozama la aniquiló completamente Por lo que de manera indirecta el viaje en el tiempo de Trunks para salvar la humanidad Fue la razón por la que no solo la humanidad sino que toda su línea temporal fue eliminada Es curioso que aquel Saiyajin que era la última esperanza de la humanidad Fuera el encargado de destruir todo lo que quedaba Y aunque en teoría Wii se encargó de resolver esto con otro viaje en el tiempo Existirá un doble suyo que siempre le recordará aquel error fatal que causó tantas muertes Y es que mientras Trunks esté bien No hay nada más que importe ¿Verdad? Número 3 La inmadurez de Zenozama Como bien sabemos en Dragon Ball Super se nos presentó al Rey del Todo Un ser prácticamente omnipotente que está encargado de regular todo el multiverso El problema viene cuando nos damos cuenta que la actitud de un ser tan poderoso como este Es comparable con la de un niño de 5 años Y podrán decir que de Shinkan es el encargado de todo esto Pero realmente no es así Ya que durante toda la serie podemos ver como el gran sacerdote cumple y hace caso a todas las peticiones de la deidad absoluta Por lo que por más que quiera intervenir se nos da a entender que no puede hacerlo Y todas las decisiones que tengan que ver con la supervivencia o eliminación de un universo están en las manos de Zenozama Un dios que ve a las personas y a los planetas como sus propios juguetes Y que en cualquier momento puede acabar con todo el universo solamente porque se quería divertir El hecho de que la estabilidad de todo el multiverso esté en las manos de un ser con la mente de un niño de 5 años Es algo que por lo menos te deja pensando Número 2 Krilin es un mutante Puede que mutante no sea el término correcto pero más adelante entenderán a lo que me refiero Desde los inicios de la franquicia Krilin ha contado con dos peculiaridades que lo hacen destacar Su calva con los 6 puntos en la frente y su falta de nariz Y es justamente en este punto en el que nos vamos a centrar Y es que biológica y anatómicamente hablando es casi imposible que un humano pueda vivir sin su nariz Sin embargo si es posible nacer sin una A esta condición médica se le conoce como arriña La cual es una malformación extremadamente rara Causada por una alteración del desarrollo en las etapas iniciales del embriogénesis El detalle está cuando te enteras que para poder respirar con esta malformación se necesita una tracheotomía La cual en términos simples es un orificio en la tráquea para poder respirar Y como sabemos si bien Krilin cuenta con la primera característica que es no tener nariz En ningún momento de la serie se da a entender que esté utilizando algún aparato u orificio para respirar Por lo que si bien Krilin si cuenta con arriña No sufre las consecuencias de la misma Y esto es porque Krilin no respira como el resto de humanos En 1987 justamente en una entrevista se le hizo la cuestionante de por qué Krilin no tiene nariz al propio Toriyama Y el mangaka de manera simple respondió que es porque Krilin tiene una característica física que le permite respirar a través de la piel Y si bien esta es la respuesta oficial solamente hace que el tema se vuelva más perturbador Y es que científicamente hablando solamente un grupo de anfibios y equinodernos pueden respirar a través de la piel Por lo que en teoría el mejor amigo de nuestro protagonista puede que no sea 100% humano Y cabe la posibilidad que dentro de su genética existan genes de anfibio Dato que aumenta muchísimo su probabilidad considerando que en Dragon Ball existen animales antropomorfos Haciendo que la falta de nariz de Krilin se pueda justificar diciendo que alguno de sus padres fue un anfibio Dato que obviamente cambia bastante la perspectiva que teníamos de este personaje Puesto número 1 Broly y Paragus son can... En la película de Dragon Ball Super Broly Después de ver como Paragus y Beats llegan al planeta Bampa Estos encuentran a Broly pero también se dan cuenta que la nave está dañada Por lo que tendrán que quedarse varados por tiempo indefinido hasta que alguien los salve Y según las palabras de Paragus solamente quedaba comida para 10 días Razón por la que sin pensarlo dos veces Paragus atacaría a sangre fría a Beats asesinándolo con su arma El detalle está en que después de eso jamás se nos mostró el cuerpo Y más adelante veríamos que Broly utilizó las mismas prendas que usaba Beats Por lo que sí o sí tuvieron que desvestir el cat... Y considerando que en todo el planeta Bampa no había casi ninguna fuente de alimento Dudo mucho que el sanguinario y cruel Paragus haya desperdiciado la carne Que se encontraba en el cuerpo de Beats Siendo esta una fuente de alimento que podría alimentar al salvaje Broly Mismo salvaje que era capaz de comerse a los bichos del planeta Bampa Como si se tratara de un bocadillo Por lo que sí La probabilidad de que tanto Paragus como Broly se hayan devorado el cuerpo del Saiyajin difunto Es bastante alta Y sin duda alguna merece completamente el primer puesto No olvides dejar tu like si el video te gustó Compartir me ayudaría muchísimo Suscribirte me ayudaría muchísimo más Sígueme en todas mis redes sociales Y pues me despido Yo soy Gramajo y nos vemos en la próxima